¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Partidazo mañana, súper importante, semifinales de la Copa del Rey Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu Y es más importante aún el partido de mañana sabiendo que Xavi ha fracasado dos veces en Europa En la Champions y en la Europa League Y lo peor de todo esto es que el Barça va a jugar mañana ese partido con tal Madrid en su casa Con muchas bajas importantes Pedri, Dembélé, Lewandowski, Christensen, Duda, Ansu Fati también Lo más seguro es que no va a ser titular, etc Pues bien, noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club Acaba de informar que Xavi ha comunicado allá en la puerta Que mañana va a ser casi imposible sacar una victoria en San Martín Xavi cree que no tiene equipo para poder ganar mañana al Madrid en su casa Pero bueno, no todo va a ser malo para el Clásico Porque mañana el Barça va a poder contar con un chaval de la cantera Un auténtico crack que la está rompiendo Que se llama Stanis Pedrola Es un auténtico delanterazo Y ojalá mañana tenga su día Y pueda marcar un gol o más de un gol En el Santiago Bernabéu Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y vamos a por el partido de mañana Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!